Si en pruebas y dolor te encuentras desmayar Habrá en tu pobre sed mil dudas y pesar Solo Dios podrá cambiar tu ser Si tan solo tienes fe, fe en Él Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Ven, mueve la mano de Dios Ven, su palabra viva Todo es posible si puedes creer Cristo el Señor Jesús Te invita a gozar De plena gracia y luz De todo bienestar Solo Dios podrá cambiar tu ser Si tan solo tienes fe, fe en Él Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Fe, mueve la mano de Dios Fe, en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Fe, mueve la mano de Dios Fe, en su palabra viva Fe, en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Te, mueve la mano de Dios Te, mueve la mano de Dios